Este es el momento, hay que desayunar Ya que tus cámaras te empiecen de agudar Ya ves un tiquito, tampoco piedad A todos estos del sol, hay que machacar Y un golpe que no puede hacer Si no es vuelta, no quitará Puña América loca, de la alta que está Tira que el acero, toque su cara ¡Aquídate! 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 Puña América no pasa este mebol Camisa, tanto somas, cara boqueada En la legislación, con tu letalidad Amigos, cobardes, cabrón, pagarás Ya que he hecho un campo de batalla Me hechiva total, de radical Hacerme las opciones, solo este Esta lucha no terminará Amigos, cobardes, cabrón, pagarás ¡Aquídate! 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 ¡Gracias por ver el video!